Alrededor de 80 maestros de escuelas primarias, preescolares y secundarias de las mujeres realizaron una marcha en apoyo al movimiento magisterial que se realiza en el Estado. El punto de reunión fue el Monumento al Pescador, de donde realizaron un recorrido hasta llegar al Hospital Integral del Municipio. Los mentores en forma pacífica realizaron la marcha en defensa de los logros sindicales que aducen les son rebatados. Fueron alrededor de 80 trabajadores de educación de los tres niveles, entre los maestros e intendentes, que tomaron parte en esta marcha de protesta, de los cuales aproximadamente 25 fueron del nivel preescolar, 45 del nivel primaria y poco más de 10 de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1, Presidente Juárez. Durante la marcha, se pudieron apreciar mantas con leyendas que mencionaban sí a la alianza por la calidad de la educación y gritos y consignas de repudio hasta la líder nacional del CENTE, Elvester Gordillo. La secretaria general del Sindicato de Educadoras, Rocío Rodríguez Herrera, no descartó más paros en caso de que este lunes la respuesta que obtengan no sea satisfactoria. Con imágenes de Guillermo Medina, informó para Notivision desde la Mujeres, Renan Moguel.